Hola que tal, como están? Espero que estén muy bien porque yo sigo sorprendido, bueno todavía lo sigo creyendo que estoy en tercer grado de secundaria y ya voy para la prepa. Y el sábado pasado y el jueves sucedieron dos tragedias, el sábado pasado ocurrió una balacera en el Estadio Corona que es donde juega el equipo de Santos, la comarca lagunera de la primera división de fútbol mexicano. Fue una balacera en el minuto 33 del primer tiempo, empezaron a escuchar los balazos los jugadores, se echaron a correr primero, luego la afición alcanzó a escuchar todos los balazos y se escondieron debajo de lo que son sus asientos para tratar de salvar sus vidas. Algunas balas llegaron casi casi a las gabinetes de transmisión, suerte no hubo ningún herido, ningún muerto, todo pasaba un rato. Estos delincuentes que hicieron este tiroteo pues huyeron desgraciadamente y no pudieron agarrarlos. Y pues fue un milagro que nadie resultó ni herido ni hubo una tragedia que fue el fallecimiento de alguna persona. El jueves, pues algunos ya saben, para los que no, se incendió un casino en el estado de Monterrey. Se incendió el casino Royal, hubo una cifra de 52 muertos, un saldo de 10 heridos, algunos ya fueron dados de alta y alcanzaron a salir algunos sobrevivientes antes de que se incendiara ese casino. Bueno, el casino fue por motivo de alguna fiesta o una reunión para irse a divertir en ese casino. Y bueno, algunos que hayan visto las noticias, para los que no, fueron cuatro vehículos los que estaban allí en ese casino. Era una camioneta negra, una camioneta negra, traía los cuatro galones de gasolina. Fue eso lo que provocó el incendio. Dicen que hubo granadas, dicen que hubo balazos. Y en el noticiero hubo, pues mostraron imágenes sobre cómo quedó la parte de adentro del casino. Quedó todo carbonizado. Las cartas, las fichas quemadas. Todas las mesas, las sillas, los fuegos quedan todos quemados, destrozados. Todavía no encuentran más rastros de cuerpos, si están todavía calcinados o quemados más bien. O alguno otro por asfixia al humo del fuego. Y como algunos escucharon, va a haber tres días de luto. Y yo pido allá en su casa que hagan, que recen por la vida de estos. Y yo espero que agarren a estos, a estos delincuentes. La policía ya ofreció una recompensa de 30 millones de pesos. O no me acuerdo qué cantidad. Pero en pesos, para quienes dé o proporcionen información acerca de estas personas que incendiaron el casino royal. Que paguen estos delincuentes la pérdida de las vidas de estas personas y que estas personas al menos tengan un descanso en paz. Y yo espero que... Que ya no se viva más inseguridad aquí en México. Si no hace nada, lo único que hacemos nosotros es quedarnos con los brazos cruzados. Mientras que la inseguridad sigue y el gobierno no hace nada. Si no hacemos nada, el gobierno menos. Pero si alzamos la voz, podemos lograr que esto... Que esto tenga un alto definitivo a esta inseguridad. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo. Un saludo para aquellos que me estén viendo. Y si tienen YouTube, suscríbanse. Y creo que eso es todo. Nos vemos. Bye.